Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. A Taja Pregunta, hoy con Carlos Machado, especialista deportivo. Así es, vamos a comenzar de una vez. Nuestro participante se llama Carlos. Carlos. Carlos Aguilar. Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, y ustedes? Muy bien. Me alegro. ¿Sabes de deportes? Claro, sí, yo soy futbolista. ¿Futbolista profesional? Uy. No, bueno. Semi-retirado. ¿Retirado, de verdad? Ay, bueno. No te vamos a hacer preguntas entonces de fútbol, para ver cómo te va. Vamos a empezar. Primera pregunta para Carlos. Carlos Aguilar, que nos acompaña acá en A Taja Preguntas. ¿Cómo se llama la pelota de hockey sobre césped? Opción A, bocha. Opción B, disco. Opción C, taco. Este, creo que la opción B. Pero, una cosa. O sea, tú nunca has estado en un club donde hay señores de cierta edad, están sin franelas, y están, mira, dando unas pelotas y arrimando el mingo. Eh, supongo que la he visto, pero no. Pero tiene idea de qué te estoy hablando. Bien venezolano. No, no tengo idea de lo que más. Yo lo he jugado, me encanta, me encanta, soy malísimo, pero me gusta. A mí me encanta. Es demasiado brutal. Es muy divertido. Además que no necesitas como demasiado presupuesto tampoco para hacer una cancha de... Ni demasiado talento para jugar. O sea, es un juego divertido. Exactamente. O sea, es pasarla bien. Exacto. El patio de tu casa con tierra funciona. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta. Ok, volviendo. Perdona, ajá. ¿Cómo se llama la pelota de hockey sobre césped, verdad? La primera opción es bocha, la segunda es disco y la tercera es taco. Bocha. ¿Te suena bocha? Bocha. Sí, sí. Sí, te suena bocha. Muy bien, muy bien. Muy bien, bocha. Bocha, Carlos. Carlos Aguilar, increíble, increíble. Increíble. La bocha de hockey se confeccionaba anteriormente de cuero, ok, y de corcho, pero actualmente es más de plástico casi macizo y, bueno, es súper peligroso. Pegaduro. Pegadurísimo, por eso los jugadores de hockey van vestidos... Pero dijiste de grama, ¿no? Exacto. Ah, ok. Ah, verdad, 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 verdad. Es que me había confundido ahí. Verdad, ajá, hablando del hockey de grama, es verdad, porque hay dos... No, pero que no entiendo la confusión. Es que me había confundido porque el hockey normal supongo que es sobre hielo, ¿no? Correcto. Sí, sobre hielo, ya tenía. Claro. Pero también el disco es así macizo, parecido. Ok. Pues selección de hockey que tienen que seguir todos. Ajá. La femenina de Argentina, las leonas, súper famosas por temas no deportivos, pero yo se las recomiendo por temas deportivos. ¿Por qué se portan mal? No, porque son muy buenas, han ganado campeonatos, han ido a los Juegos Olímpicos. Bueno, le dicen las leonas. Le dicen las leonas. Sí. Ok. Entonces, de esta modalidad de sobre césped, que es la que estamos hablando, que hicimos la pregunta de Carlos, las leonas de Argentina, gran equipo de... Tengo una recomendación local. Ajá. Tengo una recomendación local. Club Deportivo Coyotes, y los voy a aplaudir, porque ellos comenzaron, es un club deportivo, comenzó en Nahuanagua, en Nahuanagua, en Carabobo. Tienen allí, como en un hangar, en una cancha que está abandonada, la tomaron, la arreglaron, y tienen un montón de equipos de coyotes, y es sobre piso, pero es con patines en línea, y bueno, es una maravilla, me parece brutal. Ay, qué divertido. Sí, sí. Yo nunca he visto eso aquí. Bueno, para que sepas, y me escribieron y me dijeron que además hay varios equipos y que se está moviendo muchísimo, se está moviendo mucho. Bueno, Carlos, ya sabes, Plan Soto para el fin de semana. Es verdad. Así es. Seguimos. Muy bien, seguimos. Como vamos a seguir hablando de deportes, no de fútbol, porque eres especialista en fútbol, ahorita se están llevando a cabo, si no sabían también, otra noticia, la final de la NBA. ¿Ok? Estamos desinfectando a Carlos. Muy bien. La final de la NBA se está llevando a cabo. ¿Cómo estás en básquet? Bien, bien. Más o menos. Yo voy a los Golden State. Qué bueno, muy bien. Mira, la pregunta es, ¿cuántos segundos hay en el juego de básquet para pasar de mitad de cancha? Opción A, 12. Opción B, 8. Opción C, 6. Creo que me voy por la opción de la B. ¿La B? La 8. ¿Seguro? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Es correcta esta respuesta porque 8 segundos es el tiempo máximo que se tiene para pasar de campo propio al contrario. También, 24 segundos es el tiempo máximo del que dispone un equipo para atacar al otro. ¿Ok? Y ustedes ven cuando... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 24 segundos. Cuando ustedes ven un juego de básquet en los aros, arriba hay un reloj que va en reversa, que empieza en 24 y va en retroceso. Va así. Porque solo... Exactamente así. Exactamente así. Entonces, ese reloj, tú tienes 24 segundos para atacar. ¿Esto para qué? Para promover que el partido vaya de ida y vuelta y tengan más opciones. No es como en el fútbol que hay mucha retención de balón por un equipo y se forma de manera tediosa en el básquet. No sucede esto. Perdón, Cristi, por pegarte. O sea, por hacerte así. Tranquilo. Es un poco tosco. Y lo otro es que yo eso lo he visto en las películas porque yo nunca he visto básquet. Realmente no lo he visto mucho. Que es típico que salen corriendo y tiran la pelota y los segundos van para atrás y encestan. Estoy seguro que cuando veía esas pantallas pensaba que era que sí, el puntaje. Exacto. Sabes, Eric, hay 24 puntos, qué bueno, van ganando. Exacto. Es que arriba del aros están los dos reloj. O sea, está el marcador oficial de cuánto va el reloj, que es el reloj total del partido y el de 24 segundos. Entonces no estaba tan mal. No, no estaba tan mal. Muy bien. Ok. Genial. Siguiente pregunta para Carlos. Vamos. ¿Cuáles de las siguientes categorías no pertenece al boxeo? Opción A, Super Mosca. Opción B, Mini Gallo. Opción C, Crucero. La opción A. Que no pertenece al boxeo. Que no pertenece. Que no pertenece. Al boxeo. Sí. La opción A. Exacto. Piensa en boxeo, ¿no? Imagínate la circunstancia, ¿no? Una gente que pelea, ¿no? Ajá. Entonces, Super Mosca es la opción A. Exacto. La opción B es Mini Gallo. Ajá, Mini Gallo es la otra. Ajá. Y la otra es Crucero. Es la otra. Pero a veces te engañan los nombres, a veces. Sí. O sea, lo de la mosca me parece un poco sin sentido. Lo de Crucero también me parece sin sentido. Pero me imagino que debe ser algún, no sé, dos cruceros entrándose a golpes. Exacto. Ok. Dos cruceros. Ok. A ver. Mini Gallo. O sea, ¿te asuena Mini Gallo como categoría? Sí, claro. Ya está. Peleas de Gallo, te lo puedes asimilar con eso. Ah, claro. Por eso no está tan... Exacto. Es eso. ¿Cuál es de las siguientes categorías? No pertenece al boxeo. Mini Gallo no pertenece al boxeo. Muy bien. Ok. Ok. Las que sí pertenecen, para que lo anoten y lo tengan presente. Mosca, pluma, ligero, welter, medio, semipesado, pesado y superpesado. Todas estas son las categorías. ¿Puedo decir algo? Yo investigué, porque me dio demasiada curiosidad esto de crucero. Yo dije, qué concha de man, qué rata esta gente. Dije yo. O sea, pensé en Andrea Ojeda, pensé en Valeria, pensé en Sarita Piñataro. Dije, qué raticas son. Y resulta que crucero es como liviano pesado. Son como de los pesados los más livianos. ¿Sabes? Wow. Son como unos tarajayos que les dieron burda de fororo. Ok. Exacto. Pero no son tan fuertes como otros que son más fuertes. Están ahí, no llegan ni a ser demasiado fuertes, ni están como firi-firi. Elena. Están como ahí, en crucero, cruzando la línea. Exacto. Claro. Ok. Pregunta, Alejandro, ¿cuánto pesas tú? 75, más. Oye, cuando estoy en mejor momento. No, no, tampoco. Ahorita, ahorita, yo voy a estar, mira, yo voy a estar ahorita como en 83. Ok, entonces tú serías más o menos categoría semi-pesado. Ajá. Y usted, señorita Cristina, ¿cuánto? Yo peso 47 kilos. Esta muchacha, mira. Peso mosca. Peso mosca. O sea, que me agarra y me tumban facilito. No, porque peleas con una rival de tu mismo peso, por eso las categorías. No, yo iría directo al pellizco. ¿Sabes? No, 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 a mí los golpes no se me dan. Ok, ok. Yo iría de una pellizco. ¿Pellizco así de eso qué? Matan. O miradas, miradas que te hagan sentir muy mal. Claro. Voy contigo. Muy bien. Bueno, gracias, Carlos. No vale, por favor, Carlos. Gracias a ustedes. Me han tratado de maravilla en estas pasantías que he estado. Tan bonito, Carlos. Carlos pertenece al sistema de pasantías del ICC Instituto Cumbres de Caracas, que junto al señorito Alejandro Melech están aquí haciendo pues su pasantía y el jovencito César Rumbos también en el equipo de Zona Escolar. Vamos a hacer un poco de publicidad. ¿Cuánto vale? Le pregunto.